Hoy en el plenario de secretarios que hubo aquí en la ciudad, un poco avalar lo que ya había dictaminado el Secretariado Nacional, donde un poco evaluamos con todos los secretarios los informes que tenían de los distintos delegados gremiales internos, pero calculamos que el jueves, o sea, va a ser una adhesión total a la medida esta del reclamo por el impuesto a las ganancias, así que bueno, esperemos que transcurra en su debida forma, ¿cierto?, y un paro total de actividades. O sea que esto abarca el día completo, ¿la gente va a tener acceso a los cajeros automáticos? Bueno, eso siempre lo recomendamos y puntualmente en el día miércoles, ¿cierto?, por el jueves que va a ser el paro, un día anterior a una medida de fuerza, siempre que todos los medios alternativos que ahora cuenta cada banco, que, o sea, hagan las medidas necesarias para que el público en general no tenga ninguna necesidad por un día que nosotros no tenemos actividad bancaria, que estén cubiertos los cajeros automáticos y todo, no depende de nosotros. Siempre lo que tratamos es decirle de que los cajeros estén completos, en algunos casos hay medios alternativos de máquinas timbradoras, todo lo demás, todo lo que es alternativo se va a poner a funcionar normalmente. ¿Esto implica y repercute en todos los bancos de la Nación Argentina? Sí, es general en todos los bancos, tanto público como privado, y en el ámbito de todo el país. O sea, son siete horas y media sin atención al público y por turno, porque hay en algunos casos, ¿cierto?, más puntualmente, Buenos Aires o grandes capitales, donde hay distintos horarios diferidos de bancario, pero son las siete horas treinta y por turno. Así que con asistencia a los lugares de trabajo. O sea, todos los bancarios tienen que ir a su lugar de trabajo, pero no va a haber atención al público. ¿Hay alguna posibilidad de que haya algún tipo de sanción para los empleados que no vayan a trabajar? No, no, normalmente tenemos el derecho de huelga, por lo menos siempre. Es un reclamo que se hace dentro de las pautas de donde veníamos saliendo de una conciliación obligatoria, donde las partes tampoco cumplieron en términos generales con la conciliación obligatoria. O sea que no, no hay ningún temor a que haya alguna sanción.